Hoy estamos en la ruta industrial en la chocoratera de los hermanos Puntés, en la autopista Duarte, kilómetro 22 más o menos, y estamos con dos gimnasios, segunda generación, ya de una tercera generación familiar en este negocio. Nos da mucha satisfacción ver como una familia ya de identidad dominicana, lleva los productos de nuestra tierra a las mesas, no solamente de los dominicanos, sino también a nivel mundial. Nos sentimos muy honrados y halagados de que el señor Ministro de Industria y Comercio se haya tomado el interés de visitarnos, conocer lo que es la industrialización del cacao y productos del agro en general. Mi nombre es Ignacio Cortés, soy el presidente de Cortés Hermanos, una empresa de 92 años de haber sido fundada en 1929 y somos parte de la ruta industrial.